Y a las 7.56 de la mañana, este es el pronóstico del tiempo con la asesoría del IDEAM. Y veamos hoy en la imagen satelital, un incremento en toda la nodosidad en todo el país, especialmente en el área andina, la región oriental y el occidente del Caribe. Hay unos corrientes de aire que vienen del Brasil y que están atravesando una amplia zona del territorio nacional. Esto aumenta la humedad en el país, por lo que tendremos agua por estos días y algunas zonas van a estar muy críticas. Los Santanderes, Antioquia y el macizo colombiano. Bueno, veamos el pronóstico para las regiones. En la región Caribe aumenta la nubosidad hacia Córdoba, Sucre, Bolívar, donde son más intensas las corrientes de aire, con la posibilidad de lluvias fuertes. Además, hay pronóstico de marea alta o pleamar estos días. Esta marea alta y la cercanía de un frente frío del hemisferio norte aumenta la velocidad del viento y ayuda a intensificar el obleaje. Así que hay precaución para los turistas y los pescadores. En la región Andina sigue con condiciones nubladas y de lluvia. Las lluvias más fuertes van a estar presentes en sectores de los Santanderes, Antioquia, Huila, Tolima y el macizo colombiano. En la región Pacífica hay nubosidad en toda la región, con lluvias más intensas en el Valle del Cauca y Nariño. Y hacia el litoral, precaución por crecientes súbitas de los ríos San Juan, Mira, Telendí y Patía. En la región oriental persisten las lluvias en la Amazonía y se presentarán lluvias en la parte sur de la Orinoquía, en esta región. En algunas de las principales ciudades del país el clima estará así. Tiempo nublado en Bogotá, con lloviznas en la mañana, lluvias en la tarde, temperatura máxima de 18 grados centígrados. Vía nublado también en Medellín, con tendencia lluviosa durante todo el día, especialmente en horas de la mañana. Mayor nubosidad en Barranquilla durante todo el día, posibilidad de lluvias en horas de la tarde, temperatura máxima 31 grados centígrados. Y Cali tendrá un día nublado, con posibilidad de lluvias en horas de la tarde, temperatura máxima 27 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa para comerciales, pero ya regresamos con toda la información del entretenimiento. Gracias. 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 Gracias.